Totalmente seguimos con la cadena del Si Se Puede, hay que demostrar que los chicos pueden, que la inclusión es posible, que la integración se logra, que suelo tener sonrisas y paciencia, y divertirnos. Es en el Teatro Nogaro, 19.30, y es para la ONG Crecer con Futuro, como dijimos. Es buena colaboración, la entrada de 150 pesos, se puede adquirir con la ONG, perdón, o con nosotros, y si no, aquí en la puerta. Dirigiéndose al teléfono de la Academia, 095-72-2059. Desfilan con Pandis, es la marca infantil, que nos acompaña siempre. Perímetro, que es una tienda de ropa de surf y skate, que está muy buena. Dakar, que nos acompaña siempre. Charlotte, la ropa del shopping femenina, que es divina. Y después tenemos a Tsunami, que es ropa deportiva, muy muy buena. La idea es que no haya nada forzado. Sí practicamos un poco para que se sientan seguros el área, las luces, la música, y con quién van a ir, que puede haber cambios. Pero es dinámico. Sabemos que un desfile de estos, si quieren pasar seis veces, aunque no corresponden en el lugar, van a pasar las seis veces. Porque la idea es que se sientan bien. La autoestima crece, ellos se sienten divinos, y la sonrisa de los padres cuando ven que los chicos pueden, es fabulosa. O sea, no podemos pedir más. Los chicos se pueden adquirir en la puerta, o con la ONG, o al teléfono de la academia. La entrada accesible, que es importante destacar, los mayores de 18 pueden entrar por el casino, ¿sí? Sillas de ruedas, chicos en bastones, no hay problema. Los que son menores tienen que comunicarse con nosotros, porque hay un problema con el ascensor, va a ser escaleras, y para que los podamos ayudar a entrar, nos tienen que hablar, ¿de acuerdo? Una cosa importante, se van a hacer sorteos y remates, etcétera, y va a estar gastón rota con nosotros, maquilladoras Laura Rojas y Milka Troche, y después va a peinar alguien del colegio Letrisa C2.